Gracias por quedarte a cenar. ¿Estás a gusto? ¿Quieres más vino? No, gracias. Y para hacerte sincero, como tú dijiste, me siento un pecador. ¿Y por qué? Todavía no nos fuimos a la cama. La sutileza no es tu fuerza. No, pero la sinceridad sí. Estoy casado. ¿Qué hago aquí contigo? Puedo hacerte totalmente honesto. ¿Me vas a decir que amas a tu mujer? ¿Y que estás sentado aquí conmigo porque se diste un impulso? No. Lo que yo quiero decir es que me gustas y que te llevaría a la cama, pero no está bien. ¿Y por qué está mal? Porque hay códigos. Yo tengo acuerdos con la mujer que amo. ¿Qué hago? Sí. Y está muy mal romper brevemente ese acuerdo. Yo no soporto la traición. Olvida la traición. No estás traicionando a nadie. Solo estamos cenando. Pero no me daré por vencida, Ramiro. Otro día, y aunque te sientas un pecador, no me importará. Y pecaremos juntos. No te muevas. Descansa. Pero, pero aquí duerme usted y don Pedro. Mi esposo va a entender que tú vas a dormir aquí hoy porque no te sientes bien. ¿Todavía tienes el dolor? No, 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 ya no. No me mientas. Bueno, sí. Es que es el mismo dolor que antes. Le voy a llamar a Pedro. Te vamos a llevar al hospital. No debí haberte hecho caso. No, pero doña Angelina, en serio, me siento mejor, en serio. Pero tu bebé corre peligro. ¿Qué? ¿No quieres que le pase nada, o sí? No. No quiero que le pase nada, mi chiquito. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, que mamita se ocupará de ti. No. ¿Dónde está? Quiero ver a la señora Lucrecia. Margarita, ¿te puedes calmar? No me calmo. ¡Señora Lucrecia! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas, Margarita? Es más, ¿qué haces aquí a esta hora? Hago justicia. Y quiero que tú también escuches. A él lo tuteas y a mí, ¿no? Se va a casar conmigo. ¿Nos puedes decir qué pasa? ¿Pero por qué tanto escándalo? Porque usted es una arpía. ¡No insultes a mi mamá! ¡Cálmate, Chantal! A ver, ¿podemos hablar con tranquilidad? Bueno, depende de ella. Pero yo no voy a permitir que me insulte delante de mi familia. ¿Usted sabe lo que le pasa a Margarita? No, ¿cómo lo voy a saber? No tengo la menor idea. A mí no me mires porque no sé lo que le pasa. Ignacio tiene razón. Hay que hablarlo con tranquilidad. ¿Por qué no nos sentamos y lo discutimos como gente civilizada? Ay, virgencita. Ay, por favor, cuídala. Cúbrela con tu manto, ¿sí? ¡Hola! ¿Vive aquí, Evangelina, la reina de la casa? Ay, Pedro. Claro que soy yo. ¿Qué acaso esperas a otro hombre? Toma, te traje estas flores, a ver si te gustan. Tenemos que llevar a Rosita al hospital. ¿A Rosita al hospital? ¿El bebé? ¿Le pasó algo a volver? No, es que Rosita tiene dolores en el vientre y eso no me gusta. ¡No, doña Evangelina! ¡Me duele mucho! Por favor, ve a buscar a Patocho y dile que traiga su camioneta. Ay, no quiero perder a mi amiga, no quiero. Cálmate. Doña Evangelina, me duele mucho. Me duele mucho, doña Evangelina. Por favor, Margarita, explícate. Esta mujer me está extorsionando. La sirvienta se transformó en señora y ahora acusa a mi mamá. Ya, Chantal, cállate. Ustedes dos ya me tienen harto de que estén ofendiendo a Margarita. Perdón, Francisco. Pero está acusando a mi madre. La acuso porque es la verdad. ¿Usted quería enseñar las fotografías, no? Aquí estamos todos, muéstralas. No sé de qué habla esta mujer. Tranquila, Rosita, no va a hacer nada. Vas a ver que no va a hacer nada. Pero tengo mucho miedo. Tranquila, tú te enfermas. La virgencita te protege. Le hablas a Juan Tenorio y le dices que fuimos al hospital. Que él cierre el frijol. Los niños están dormidos. Si se ofrece algo, que nos hablen al teléfono celular de Patocho. Sí, no se preocupe, don Pedro. Yo aquí me encargo de todo. ¿Vamos? Sí, vamos ya. Cuídala mucho, virgencita. Cuídala mucho a ella y a su hijito. Y cuando me desperté, estaba casi desnuda y abandonada. Ahí fue cuando supe que Gregorio me drogó y me adurmió. Ese hombre es cómplice de esta mujer. ¿Usted está diciendo que yo saqué esas fotografías donde usted estaba desnuda? Sí fue usted. ¿Quiere que les diga el motivo? ¿Quiere que se los diga? Ya, Margarita. Olvídalo. No lo voy a olvidar. Esa mujer lo único que hace es amenazarme. Muéstrenle las fotografías. Debería pedir perdón por este momento desagradable que estamos pasando. Usted es una mentirosa. Se va a casar con el esposo de mi hija. Y por respeto a Francisco, mejor me callo. ¡Hable! ¿Por qué no le grita lo que me dijo a mí? Ya, Margarita. Ya. Ya, mamita. Pero ¿por qué tengo que soportar que me insulte? Yo no la extorsioné. Y no sé de qué fotografías habla. Y lamento que se dude de mí en mi propia casa. Chantal, ve con tu mamá. Margarita, no es posible que digas una mentira de este tamaño. ¿Cómo pretendes que yo te crea lo que estás diciendo de mi suegra? ¿Tú le crees, Ignacio? No, por supuesto que no. Pero es mejor que Chantal le vaya a Lucrecia con el cuento de que le creímos. ¿Y eso por qué? Porque si ella cree que nos convenció, te va a dejar en paz. Hoy vas a dormir en el cuarto de huéspedes. Te vas a quedar aquí en la noche. No, perdóname. Yo todavía duermo en mi cama. La voy a matar. Y voy a disfrutar cuando lo haga. Ya cálmate, mamá. No grites. ¿Pero cómo quieres que esté tranquila cuando esa poca cosa me dejó un ridículo? Jugó su carta. Se defendió bien de tu ataque. La voy a matar. Si fueras mi hija, me defenderías. ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué tanto hacen en el inventado consultorio? Ya, calmantes montes, Juan. Lo importante era venir al hospital, ¿no? Pues sí, pero es mi hija y es mi nieto. Yo sé que tengo muchos hijos. Pero este escuencle se me ha clavado. Centro del corazón. Yo no sé, Juan. Los demás serán tus hijos. Pero este es tu primer nietecito. Si todo sale bien, ahora que salga Rosita le voy a decir que... que nos quedamos un buen nombre para la criaturita. Juan, este niño tiene un padre. Sí, temo, pero no es un buen muchacho. Yo ya una vez lo iba a parar cuando iba a golpear a Rosita. ¿Quién le digo no? Iba a golpear a Rosita, el maldito. Juan, ahorita no te puedes ocupar de eso. Tienes razón, doña Evangelina, pero... me preocupa mi hija y mi nieto. Aquí estamos los dos, papá. ¡Hija! ¡Hija! ¿Cómo? ¿Cómo está mi nietecito? Ya, ya, los dos estamos bien. Nomás perdió un poco de sangre. ¿Y eso es bueno o es malo? En una mujer embarazada quiere decir que debe guardar reposo y tener ciertos cuidados. Sí, entonces de aquí a la cama. Qué susto me metiste.